Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Bueno, hoy quería hablaros de la magia de hacer, la magia que surge cuando nos ponemos en marcha, cuando nos ponemos en movimiento. Pero antes de entrar con ello quería hablaros de una cosa de la que te vas dando cuenta con el paso del tiempo y que el cambio, que las cosas cambien, que las cosas evolucionen, no está unido al movimiento. El cambio es inherente al movimiento. El cambio sucede, hagas o no hagas cosas. Y esto es algo importante que tienes que tener en cuenta. El movimiento, lo único que en un momento dado te puede dar, y esto es una opinión personal, muy personal y muy mía, es la sensación de que tienes cierto control sobre el cambio que está sucediendo. Y te digo una cosa, simplemente es una sensación. Dicho todo esto, vamos a entrar en la magia de hacer. La magia de hacer, ¿cómo definir la magia de hacer? La magia de hacer para mí es ese momento en el que te das cuenta de que lo que estás haciendo te está llevando a un nuevo lugar, a un nuevo espacio, a un nuevo sitio. Es ese momento en el que eres consciente de que al hacer creces. Al hacer evolucionas en el, en este caso, en lo que estás haciendo. Voy a poner ejemplos muy prácticos de mi vida y de mi día a día. Sencillo, ¿cómo aprendí a cocinar? Haciendo. ¿Cómo he evolucionado? Haciendo. ¿Cómo he ido creciendo? Haciendo. En el año 92, lo que cocinaba y en ese momento, en ese momento para mí y para los conocimientos que tenía, era fantástico. En el año 2020, cuando he hecho la vista atrás, lo que hacía en el año 92, pues era lo que era yo capaz de hacer con esos conocimientos, con ese bagaje y con esa experiencia. El hacer nos da experiencia. El hacer nos llena de experiencias que nos hacen cada vez hacer, ya no sé si mejor, pero si diferente. Tú vas conformando lo que vas haciendo y lo que vas haciendo te va poniendo en lugares. Te va llevando a diferentes sitios, te va llevando a diferentes espacios. El ejemplo más reciente del que puedo hablar. En principios de abril, la primera semana, sí. La última semana de marzo, lancé el programa de formación online. Clases de cocina online, en directo, clases particulares para una persona. En abril, la primera semana de abril, di la primera clase. Esa primera clase me pareció fantástica. En el momento que la di, dije a ustedes, ¡qué interesante! Ya sabéis que yo cuando lancé el programa, lo lancé de manera bastante impulsiva, como casi todo lo que hago. Luego, pues, el tiempo te dice si has acertado o no. En mi caso, creo que ha sido un acierto rotundo lanzar ese programa, que me ha llevado ahora al espacio en el que me encuentro ahora. Pero en ese momento, esa primera clase me pareció algo brutal. Algo que dije, ¡hostias! ¡Qué clase! ¡Qué bien ha salido! Ahora, cinco meses después, miro hacia atrás y esa clase tuvo muchas carencias. ¿Cómo he llegado a la conclusión hoy de que esa clase tuvo carencias? Pues después de haber dado otras 25 clases más. Es así de sencillo. Es así de simple. Eso es lo que te da el hacer. Yo podía haber estudiado cómo dar una clase online. Podía haber planificado cómo dar una clase online. Podía haber analizado cómo dar una clase online. En mi caso, y te hablo de mi caso en particular, porque es el que mejor conozco, hasta que no hice la primera, no empezaron a mejorar mis clases online. Y esto es lo que quiero compartir contigo. Haz. Haz sin miedo. Haz con ganas o sin ganas. Pero ese hacer, te sacará de dónde estás. Y ya no solo te sacará de dónde estás, sino que te pondrá en evolución. La evolución luego ya veremos si es positiva, negativa, buena o mala. A mí, ¿a dónde me ha llevado esa primera clase online? Esa mañana que tomé la decisión de lanzar el programa, me llevó a dar la primera clase. Pasaron unos días. Entre que lancé el programa y di la primera clase. ¿A dónde me ha llevado dar esa primera clase? Pues bueno, a día de hoy, sigo dando clases. Hoy he dado una clase. Cada día más contento y más a gusto y más satisfecho del resultado. El lunes grabé el programa, el curso. Cómo dar una clase online de cocina que maravilla a tus alumnos. Ese curso nace de la experiencia de estos cinco meses dando clase online. Jamás hubiese hecho este curso si no hubiese dado una clase online. Por eso te digo que haz. Y seguro que lo que hagas, si eres bueno en lo que haces, la primera vez que lo hagas probablemente te guste. Te guste mucho, te guste tal, pero te guste. Porque si eres bueno en lo que haces, la primera vez que lo hagas te gustará. Pero conforme pase el tiempo verás que esa primera vez de hacer te lleva a una evolución increíble. Te invito a que hagas, a que disfrutes haciendo. A que te sientas cómodo haciendo. A que te sientas cómodo lanzando. A que te sientas cómodo avanzando. Si te apetece. Si no te apetece, siempre te puedes quedar donde estás. Y lo que te he comentado al principio. El cambio va a suceder. Te muevas o no te muevas. El quedarse quieto no detiene el cambio. El cambio sigue. Lo único que te da ese pequeño movimiento o ese hacer es esa sensación que simplemente es una sensación de que tienes algo de control sobre el cambio. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. es un poco más peligroso que Dios pasa Gracias.